Bienvenido, bienvenida a esta nueva meditación del reto 33, donde continuamos con los días de sanación energética a través de los chakras. Hoy toca ya el chakra quinto, el chakra de la garganta, también llamado Vishnuda, en sánscrito. Mi nombre es Javier Roas, te doy la bienvenida y vamos a disfrutar los próximos 10 minutos. Puedes colocarte en tu posición cómoda, ya sea sentado o tumbado. Y respirar lenta y naturalmente. Si estás tumbado, colocas tus manos a los lados del cuerpo. Y si estás sentado, encima de los muslos, con las palmas de las manos, mirando hacia arriba. Vamos a hacer tres respiraciones, jado, inhala por la nariz y exhala por la boca con el sonido já. Me llena bien. Una más, todos juntos, inhala. Podés ahora colocar tus manos en el ombligo, un poquito por debajo del ombligo, y observar como cada vez que inhalas esa zona se expande ligeramente, y cada vez que exhalas se contrae, permanece ahí unos segundos observando. Vamos a vibrar con el sonido, con el mantra HAM, que es el mantra del chacra garganta. Es importante saber que como hemos estado varios días trabajando con diferentes sonidos, siempre que trabajamos con la voz estamos trabajando el chacra de la garganta, pero ahora con este mantra lo vamos a potenciar especialmente y mañana haremos una visualización guiada para bañarnos con la energía del quinto chakra. Vamos a recitar HAM, inhala. 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 Ha. Inhala. Inhala. Ha. Inhala. 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 Ha. Inhala. 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 Inhala Ah Una más Inhala AM 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 En tu ombligo, en tu cuerpo, sintiendo. Y ahora colocas las manos en el centro del pecho, una encima de la otra. Y ahora, para a través de la intención, seguir potenciando el chakra de la garganta. Y ahora, dibuja una ligera sonrisa en la boca, en tus labios. Y permanece con esa sonrisa, recitando interiormente las afirmaciones. Me acepto y me amo total y profundamente. Me acepto y me amo total y profundamente Me acepto y me amo total y profundamente Puedo expresarme con total libertad y amor Puedo expresarme con total libertad y amor Puedo expresarme con total libertad y amor Mi expresión creativa está bañada con la luz de la creación divina Mi expresión creativa está bañada con la luz de la creación divina Mi expresión creativa está bañada con la luz de la creación divina Permanece ahí con esa sonrisa en los labios Y esta vibración por todo tu cuerpo Una vibración de expansión que nos da el chakra de la garganta Que nos da la posibilidad de expandirnos a través de la comunicación Poco a poco puedes ponerte en posición de gallo Para mostrar agradecimiento en el modo de la adoración Dar gracias, gracias, gracias Puedes permanecer en este estado de quietud O ir saliendo poco a poco con pequeños movimientos Unas yemas de los dedos tocando con las otras Y cualquier otro movimiento que sientas Continuamos mañana con el reto 33 Con la meditación a través de la visualización y de la intención Para potenciar aún más este chakra Recuerda que puedes dejar los comentarios que consideres oportunos Cualquier consulta O también que me expreses como te ha ido la meditación También en la descripción y en los comentarios Verás la posibilidad para entrar en el curso de introducción al reiki Y en los diferentes niveles Te mando un fuerte abrazo y continuamos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!